Isabel Moreno ha presentado hoy un amplio programa de actividades navideñas. Su público objetivo serán los más pequeños y también los jóvenes, pero sin olvidar al resto de la ciudadanía. El centro de la ciudad es el escenario elegido para acoger, por ejemplo, dos ediciones de Vive tu Calle, que tendrán lugar los días 16 y 23 de diciembre, pero habrá más. La calle O'Donnell acogerá talleres coeducativos que permitirán, entre otras cosas, que los pequeños de la casa construyan sus propios juguetes. Esta programación navideña también llegará a los jóvenes, al igual que el año pasado se realizarán actividades lúdicas por el centro de la ciudad. Contaremos con una marca que ya viene siendo también muy significativa dentro del área de mujer, como es Vive tu Calle, que se desarrollará tanto el 16 como el 23 de diciembre, esos dos sábados, desde el horario de mañana hasta las 9 de la noche. Y durante este periodo, estas últimas semanas de Navidad, también vamos a estar en la calle O'Donnell, ubicados en calle O'Donnell, desarrollando talleres coeducativos con los más pequeños. Y con los dinamizadores de juventud estaremos por toda la zona centro, desarrollando actividades para los jóvenes meridenses. Y con los jóvenes meridenses.